¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, chicas. Pues yo estoy súper súper contenta ya que pues, como les conté en mis historias de Instagram, el señor Mario ya tiene Instagram, ya tiene Facebook, ya se está actualizando, ya va a estar subiendo fotitos, va a estar trayendo muchas cositas nuevas como estos que les voy a estar enseñando. Ahora sí trajo, más bien ahora sí trajo mucho modelo muy entaconado, muy este, así de, pues como de oficina, como de... Ahora sí estuvo trayendo muchos modelos muy entaconado, muy como de oficina o para una fiesta. La verdad que sí te hacen el paro porque pues, bueno, si tú estás buscando unas zapatillas para un evento, una fiesta o qué sé yo, y no quieres gastar tanto, pues aquí ven con el señor Mario porque aquí los da en 150. Ya saben que es el famoso señor de los zapatos. Muchísimas gracias al señor que me permite grabar porque, bueno, ya ustedes ya lo conocen. Él trae muchas cositas muy bonitas y a muy buen precio. Como les había yo comentado en videos anteriores, él trae zapatos más económicos que si tú vas a una tienda ya de renombre, tiendas esas famosas, pues aquí esos zapatos, si alcanzas a ver esos que están ahí, estos zapatos los da él en 150 y si tú vas a esas tiendas los encuentras hasta en 600 pesos. Y bueno, por eso te digo que si te hacen un paro porque si tú buscas pues algunas zapatillas para una fiesta o algo y no quieres invertir tanto o no tienes para invertir tanto, pues aquí puedes venir con el señor Mario. Lo mejor de todo, también chicas, es que el señor también maneja tallas grandes hasta las 7. Tiene calzado ya sea de piso, ya sea de cuña, ya sea en plataforma, también le llegan tenis. Y bueno, trae de todo, de todo. Tiene unos poquitos botinas, pero sí chicas, sí les va a llegar más botas, pero ahorita por el momento esto es lo que tiene, lo nuevo que tiene. Y bueno, les muestro, tiene muchas sandalias, muchas zapatillas. Yo me estuve trayendo algunos pares de zapato y bueno, ya se los estaré enseñando en mi Instagram o en mi Facebook para que ustedes vean cómo se ven. Y bueno, pues la verdad que quiero felicitar al señor porque pues ya por fin, después de mucho tiempo, ya se animó y ya abrió sus redes sociales para que ustedes estén como que checando ya los modelos que traen. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes quieran saber, mándenle un mensaje y él con gusto los va a atender. Así que bueno chicas, yo les dejo con el video para que sigan viendo lo nuevo que les llegó. Les voy a dejar con el video para que sigan viendo todo lo nuevo que les llegó. Y bueno chicas... Y bueno chicas... Y bueno chicas... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, les voy a dejar aquí una imagen en pausa. Gracias por ver el video.